Con escobas y carretillo, desde muy temprano en la mañana, Don Jorge Picado es uno de los funcionarios de la Municipalidad de Osa, quien trabaja para que los turistas en esta temporada alta se encuentren en una playa limpia en Dominical. Ellos trabajan fuerte y aunque se topan con turistas con buenas costumbres de aseo, también hay otros que dejan todo tirado. Es correcto, nosotros trabajamos para la Municipalidad de Osa, trabajamos aquí en Dominicalito y Dominical, y lo que hacemos es recoger la basura orgánica y la plástica, bolsala. En general, estos funcionarios dicen que las personas colaboran con el aseo, pero en algunos casos lo hacen pero dejan las bolsas tiradas, lo que provoca que animales las abran. Más o menos, más o menos, porque siempre hay algunos que se comportan bien, pero hay otros que no. Hay otros que dejan todo tirado o tal vez la recogen pero la dejan en el suelo, entonces los perros llegan y las baratan porque tal vez echan comida dentro de la basura que recogen. Entonces los perros al llegar y huelen la comida, baratan todo. Por lo general, lo que dejan es comida. No, no, vamos, comida que compran en el restaurante o traen así. Sí, entonces sí, pero no, no, es regular, regular, no es tampoco tan mal, se comportan. Para este fin de semana esperan gran cantidad de personas, por ser para muchos el último de vacaciones. Ellos piden la colaboración para mantener una playa limpia para todos los turistas que llegan a disfrutarla. Sí, de seis de la mañana a las cuatro de la tarde. Y al otro día se la encuentran sucísima, me imagino. Hay veces, hay veces los fines de semana o cuando hay mucha gente, sí, hay veces es un poco sucia. Mientras muchos disfrutan, otros trabajan, para que los que disfrutan tengan un paisaje lo más limpio posible. ¡Suscríbete al canal!